Música Yo quiero bailar con que... ... comunicar con ella toda porque as Caracas no se apieras meットel Papaya Yo quiero bailar con te... ... comunicar con ella toda porque as Caracas no se apieras meaime Papaya Ahora te agreguero 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! Ok... Con mi batalla, de mi rojo Mi baraja No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.